Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy haremos el review de los LP Finger One Shot 442F. Los LP Finger One Shot son un producto desarrollado por LP para poner en la mano un sonido como de shaker adicional y que podamos seguir tocando nuestro instrumento. Vamos a describir un poco el producto. Como ven tiene un tamaño muy compacto, es un cubo y abajo tiene una cinta elástica que es la que nos vamos a colocar en el dedo y así vamos a poder tener el instrumento en la mano, de esta forma. Tiene la peculiaridad de que solamente suena cuando tocas hacia abajo, es decir, hacia la parte que da hacia la mano, ahí es donde tenemos sonido. Hacia arriba no tenemos sonido, a los laterales tampoco, ni hacia frente ni hacia atrás. Lo genial de este producto es justamente esa característica que solamente suena hacia abajo. Porque esto nos va a permitir ser mucho más precisos con el acompañamiento que queremos crear. Si usamos otro producto, otro shaker, que suena hacia todos los lados, al momento de estar tocando se nos va a hacer muy ruidoso el sonido, se nos va a dispersar el sonido. Con este producto podemos ser mucho más precisos. Vamos a ver un poco como suena con el cajón y ya volvemos para decirle lo bueno y lo malo de este producto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y queremos agregar un sonido más brillante, por ejemplo si estamos tocando bongó o congas y esto nos va a dar un sonido mejor. La parte negativa que tiene este instrumento o accesorio es que cuando tocamos, él se mueve hacia atrás, es decir, cuando golpeamos la mano y la golpeamos con el instrumento, él tiende a levantarse ligeramente hacia adelante o ligeramente hacia atrás dependiendo del golpe que estemos haciendo. Esto hace que esté constantemente golpeándote la mano, yo la primera vez que lo usé lo utilicé en un show largo, estuve tocando por lo menos 45 minutos sin parar y ya después de eso no aguantaba el dedo. Es decir, esto estaba golpeándome constantemente en el dedo y realmente fue desagradable. Una de las soluciones que conseguí fue tomar un poco de como espuma o de material acústico y colocármela sobre el dedo y encima de esto es que coloco el instrumento. Se ve un poco aparatoso, pero no molesta el momento de tocar y así deja de doler, pero no lo recomiendo, no es lo mejor. Idealmente sería conseguir otro instrumento o que el EP desarrolle una manera de que esto no duela tanto. A lo mejor si tocas muy suave puede que no te moleste, pero por este punto no lo recomiendo 100%. Sin embargo, yo lo uso, le coloco su como espuma debajo y me parece un accesorio ideal para acompañar muchos géneros musicales. En conclusión, es un buen accesorio para utilizarlo como único percusionista, ya que te permite agregar ese sonido de agudo que muchas veces no podemos obtener. Pero tiene ese pequeño problema que se mueve hacia adelante y hacia atrás y te termina golpeando en la mano. Ya los dejo a ustedes para que decidan si lo quieren o no, si la inversión merece la pena y colocar el material acústico va a ser bueno o prefieren no hacerlo. Si les gustó el video, no olviden dejarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita para futuras notificaciones. También pueden dejarme en los comentarios que otro producto les gustaría que hiciera un review. Nos vemos en un siguiente video con más unboxing, reviews y ritmos para cajón. Un saludo cajoneros.